Y aquí vemos el tema, el tema humano, ¿no?, de lo que está sucediendo a este compañero. Hoy va a ir una delegación que estará compuesta por varios diputados, secretarios departamentales, para visitarlo y para darle el apoyo y la solidaridad a nuestro compañero José María Leyes. Y ojalá, ojalá que no vayan contra la familia, porque tenemos entendido que ya hay aristas de buscar, digamos, de cómo quebrarlo más a José María, digamos, atacando también el tema y el núcleo familiar, y eso es inadmisible. Esas son las cosas que nos preocupan con el compañero. Gracias.